Y comprobaremos cómo cayó la tormenta ayer tarde y en otras jornadas, en este 2020, en la zona de la Sonsierra Riojana, en la Rioja Alta, un más de uno La Rioja, que abrimos, como cada miércoles, mirando precisamente cómo viene el tiempo. José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal? Bien, ayer cayó, y bien, ¿no? Y es una más en esta primavera confinada. Sí, sí, desde luego, menudo junio estamos teniendo. Desde luego. Las tormentas ayer fueron importantes, además, curiosamente, no había avisos, me extrañé un poco que no hubiese avisos, y además vinieron acompañadas de granizo, hizo bastante daño, sobre todo en zonas de la Rioja Alavesa, en zonas de Navaridas, de Navastida, y aquí sí que reportaron granizo en zonas de Aro, de San Asensio, Briones, también por Albelda, parece que los daños no han sido considerables. Entonces, desde luego, seguimos metidos en este ambiente inestable, con estas tormentas, que mira, por lo menos a mí me dejan imágenes muy bonitas. El cazarrayos ahí, disfrutando, ¿no?, en esta primavera que está ya a punto de concluir. Bueno, el 40 de mayo pasó, pero hasta el 50 de mayo no llega el verano, ¿no? Pues sí, 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 además hemos pasado de un mayo extremadamente cálido a un junio extremadamente frío. Las temperaturas medias de este mes de junio en la zona de la Rioja están siendo 3 grados por debajo de lo que suele ser habitual. Estamos pasando realmente frío y además con esa inestabilidad asociada que hace que el refrán pasemos del 40 al 50. Pero ya te digo que ya finaliza, ¿eh?, que en el 50 nos vamos a quedar. El verano va a comenzar el 20 de junio a las 23 horas y 44 minutos, o sea, todavía en este estado de alarma, que no termina hasta las 0 horas del 21, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Va a durar 93 días y 15 horas hasta el 22 de septiembre, cuando comience el otoño. ¿Cómo vamos a despedir la primavera, José? Pues mira, va a ir todo sobre ruedas, porque vamos a comenzar el verano y el fin del estado de alarma con tiempo absolutamente veráneo. Así que, por fin, a los que les guste el calorcito, a los que les guste el sol, parece que, sobre todo este fin de semana, ya cambian las cosas. Despedimos estas temperaturas tan frías y ya vamos a tener un tiempo mucho más propio de la época, con la vuelta del anticiclón y con más sol y más calor, desde luego. Y calor, como hemos tenido también en alguna jornada, de estos exagerados. Bueno, el calor yo creo que ya nos remitimos a mayo, desde los días que estuvimos sudando. Pues yo creo que con temperaturas propias de esta época, con máximas ya, que en el valle rondarán los 30-32 grados, que no es muchísimo calor, pero que ya, pues por lo menos, los frioleros como yo los echamos de menos. ¿Y el agua nos deja descansar un tiempo? ¿Nos quedamos simplemente con las piscinas, con las que puedan estar abiertas? Exactamente. Ya con la vuelta del anticiclón, mucha más estabilidad, tanto en capas altas como en superficie. Despedimos la lluvia, las precipitaciones y entramos en un periodo mucho más seco y mucho más caluroso. Bueno, pues nada, despediremos así la primavera. El viernes parece que vuelve la estabilidad y el calor. Y la próxima semana, el próximo miércoles, volveremos a preocuparnos con José Calvo, con Mateo Sojuela, como viene el tiempo. José, un placer. Hasta luego, buenas tardes. Hasta la semana que viene. Adiós.